Mis hermanitos, muy buenas tardes o días o noches, según veas este video. Estamos arrancando aquí un nuevo viaje hacia Houston, Texas. Bueno, Austin y Houston. Y algunos pueblitos por ahí, por el área de... Por esa área de Texas. Llevamos cuatro entregas. Tres de ellas, las famosas U-Haul, que ustedes ya conocerán de mis entregas. Estamos aquí en el área... Estamos saliendo aquí de California. En el área de Bowman. Y hay incendios, mis hermanos. Hay incendios fuertes. No sé si se alcanza a ver ahí bien el inicio. Hay varios focos de incendios. Estos son unos. Y luego por el 15, yendo hacia Las Vegas, hay otros. Y ahí me imagino que no se va a alcanzar a ver en la cámara. Pero bueno, ahí están los helicópteros y los aviones echando estos... Echando químicos, ¿no? Es como un químico rosado que echan para tratar de detener esos incendios. California, todos los años, es uno de los estados que más sufre con los incendios en este tiempo. Incendios por el calor, por las... Hay diferentes causas, ¿no? Pero aquí hay mucho árbol, mucho bosque. Y sucede esto, cada año sucede esto. Tristemente, también estaban diciendo en las noticias que hay dos incendios que ya comprobaron que han sido provocados, ¿no? Cada año hay incendios provocados. Hay gente... Creo que se les dice pirómanos. Que provocan estos incendios a... Que son incendios a drede, ¿no? Entonces... Este lleva como dos días ardiendo. Y lo del 15, yendo para Las Vegas, lleva como tres días ya. Pero bueno... Si han habido... Aquí están un poquito en el... No están amenazando a ninguna ciudad. No están muy cerca. Pero sí, muchas veces evacúan muchísima gente. Porque cuando empiezan a acercarse a las casas... Creo que el año pasado hubo uno donde evacuaron mucha gente. Se quemó mucho. Y... Y bueno, esperemos que no sea... No sea para mayores. Pero cada año pasa lo mismo en esta área. Y son... Son acres y acres de terreno quemado. Pero bueno, mis hermanos. Vamos a seguir dándole. Está haciendo mucho calor. Estamos en temporada fuerte de calor. Y vamos a seguir dándole. A ver qué nos traen estas entregas. Y a ver qué mostramos de maniobras y de cositas. Bienvenidos, mis hermanitos. Bienvenidos. 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 Mis hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en... New Bromfields. New Bromfields. Texas. Esto es en el Interestatal 35. Y vamos a hacer una entrega el día de hoy a Austin, Texas. Bueno. Dos entregas. En Austin y otra entrega. No recuerdo el otro pueblito. Tenemos... Dos... Bueno, tenemos tres entregas para U-Haul. Las cajas estas grandotas. Solamente que una de ellas la haremos hasta mañana. Y ahorita tengo una entrega peligrosa. Tengo una entrega en Austin, Texas. En el... En el... En el Downtown. Downtown es como el centro de la ciudad. De la... La parte antigua de la ciudad. Cada vez que vengo a las partes antiguas de las ciudades no me hace mucha gracia porque son sitios normalmente más incómodos o calles más apretadas para giros, para maniobras. No son calles preparadas como para camiones, no son bodegas grandes. Ahí le estaba haciendo el acercamiento al... buscando la dirección en el mapa. Y... Y... Y lo que vi fue... Una callecita por la parte de atrás de ese edificio donde... Donde vi camiones, donde vi trailers. Entonces, por ahí le vamos a entrar. Tiene que ser por ahí. Porque la parte del frente es parte de... De peatones, son calles más pequeñas. Y no me quise salir mucho antes. Voy a llegar más o menos... Unos 10, 15 minuticos antes. Porque... Aquí podemos hacer derecha. Ah, no, ya vi el letrero que dice que no gires en rojo. Entonces, eh... Vamos a intentar... Vamos a llegarle por esa callecita. Y por eso siempre... Siempre estoy mirando el mapa. Por dónde se le entrega. Recuerden que la dirección que le dan a uno del cliente... Hay que hacer una entrega en esta dirección. Pero normalmente nunca, nunca es... Nunca puedes llegar con el camión por la calle y el número que te dan. Tienes que llegar por la parte de atrás o un lateral. Por eso es importante siempre mirar. Yo prefiero mirar primero dónde voy a llegar. Por dónde me voy a meter. Para no estar ahí dando vueltas a lo loco. Para no estar... Con un camión de estos no puedes estar dando vueltas. Y que te metas en una calle que no era. Y luego quedes ahí... Atascado. Este es el único lugar que no conozco. Los otros dos sitios ya los conozco. De los otros dos sitios de... De las cajas de U-Haul ya he ido antes. Entonces, pues eso facilita mucho las cosas, ¿no? Y mañana en... Tengo la entrega en Houston. Que también es un lugar que conozco. Y ahí tienen una rampita para camiones. El estacionamiento es un poco apretadito. Pero ahí tienen rampita para camiones. Entonces... Exit left. Exit left. Vámonos que está en verde de una vez. Siempre que me he quedado en este... Exit, on the left, to I-35 north. Siempre que me he quedado en esta parada de camiones por la mañana... Salen los venaditos. Por todo ese lote... Siempre veo venados aquí. Yo creo que vienen como a buscar comida... O a buscar por ahí en los basureros, qué sé yo. Hay tráfico, hay tráfico. Espero no demorarme. Bueno, les digo, tengo como 15 minutos de ventanita. No le quise llegar muy temprano por si estaba cerrado el lugar. Bueno, mis hermanitos. Aquí vamos a salirnos en... La César Chávez. Salida 234B. Y aquí vamos a un edificio de estos que hay a la izquierda. Como siempre en construcción. Creo, creo, creo... Que alguna vez estuve acá. Ahí en la esquina hay un restaurante... De barbecue que creo que una vez vine aquí con mi esposa y unos amigos. En un viaje personal. Y creo que va a ser ese restaurante. Lo medio reconocí por el mapa. Vamos a mirar, a ver. A ver si estas giran las dos o gira una sola. Necesito las dos. Necesito cambiarme acá. Ok. Aquí a la izquierda. Siempre que venimos de viaje así de... Con mi esposa o viaje personal. A cualquier ciudad de Texas siempre voy a buscar los barbecues. Los restaurantes de barbecue. Estoy medio adicto a la carne ahumada. No, la verdad es que aquí en carne son... Texas y Argentina. Ay, papacito santo. Maestros. Bueno. Vamos a ver el acercamiento. Cómo va. Esto aquí es una izquierda. Lo bueno es que las calles están medio vacías. No hay mucho tráfico. Así que vamos a poder llegar bien. Cuando está esto lleno de tráfico para las aproximaciones es un poco más difícil. Pero creo que ahorita está más tranquilo. Y es ahí donde entró ese camioncito. Ahí es. No sé si me la voy a poder dar desde acá. O a lo mejor voy a tener que invadir un poquito el carril. De la izquierda. Sí, me voy a abrir aquí un poquito mejor porque... Está muy apretado para darlo desde este carril. A que se vaya toda esta gente. Y nos abrimos un poquito. Si me dejan. Si me dejan. Si me dejan. No me van a dejar. No me van a dejar. Pero aquí no viene nadie. Aquí fue. Aquí fue. Y este restaurante rojo de aquí de la esquina. Sí fue ese. No, no fue ese. No fue ese. Mentiras. Se parece mucho a un restaurante que estuve aquí en Austin. Pero ese no es. Bueno, vamos a ver. Aquí yo vi un sitio que decía que... Habían camiones. Pero esto está cerrado. Ja, 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 ja. Lo que me imaginaba. Es el Austin Convention Center. Pero dice no estacionarse. Pero no hay otra opción más que estacionarme, mis hermanos. No hay otra opción más. Ya me voy a preguntar, a ver. Ah, ya dice que hay que llamar al intercomunicador. Voy a registrarme allá porque no hay otra opción. Mis hermanitos, miren. Para el que diga, yo solo manejo, no descargo. Venía la carga caída. Ya di la... Justamente esta semana di la queja que están amarrando muy mal esas cargas. También, culpa mía no haberla amarrado bien. Estaba hasta atrás y hasta arriba. Con lo cual que no podía subirme a ponerle otra cuerda. Pero bueno. Yo debí de haber buscado la manera. Vino la carga caída. Afortunadamente. Esto es el Convention Center de Austin. Y afortunadamente aquí la gente es bien amable. Trajeron como cinco pallets de forklift. Y fuimos bajando caja por caja. Hasta que ya sacamos el primer pallet. No sé. Venía todo muy mal puesto. Entonces ya estoy en la puerta. Ya van a descargar las demás. Son diez pallets. Y el primero se había venido. Los dos primeros se habían venido. Y bueno. Desastre total. Pero bueno mis hermanos. Gajes del oficio. ¿Qué hago? O sea les digo. No descargo. Yo no descargo. Y me devuelvo para California. O descargo y sigo la ruta. Es buscar soluciones. Y ya quemamos. Como trescientas calorías. Con lo cual que nos vamos a ir a buscar un barbecue. Para recuperarlas. Bueno mis hermanitos. Pues por fin se hizo esta entrega. Ahí sudamos la gota gorda. Pero nos pusimos en acción. A ver aquí dice. Que le dé hasta que la puerta se abra. Ok. Ya me la abrieron. No tiene sensor. Vamos a quitar las luces de emergencia. Les decía. No sé si han visto en videos anteriores. Que no es la primera vez que las cargas vienen mal. Mal aseguradas. Cuando. Cuando los palets están muy altos. Cuando los palets están muy altos. Y no los sellan bien hasta arriba. Si el plástico no lo amarran bien hacia arriba. Puede pasar esto que pasó hoy. También es verdad que es responsabilidad mía asegurarme. Y yo la vi como estaba y dije. No va a pasar nada. No se va a caer. Y pues mira que si se cayó. Mira están haciendo un reportaje aquí en el restaurante. Que les digo. Estos restaurantes son buenísimos. Creo que están haciendo una grabación ahí. Un equipo profesional de grabación. Vámonos. Vámonos que está en verde. Mucha charla. Mucha charla. Mucha charla. Aquí me agarró. Vamos a ir charlando. Entonces hay que fijarse. Uno tiene que fijarse como driver. En amarrarla bien. Cuando. Cuando la agarré. Estaban los palets hasta atrás. Hasta el borde de atrás. Y no me podía. No me podía. Subir. Amarrarla bien. Entonces. Yo dije. No. No le va a pasar nada. Va a llegar bien. Estaba. El strap estaba alto. Pero por algún motivo. Pues se movió una. Se movieron las cajas de abajo. Y esto no es de manejar mal. O de manejar rápido. O de agarrar las curvas muy rápido. No. Las cajas no eran. Traían adentro unos hierros. Como unas bases metálicas. De algo que están armando. Esto es un centro de convenciones. Entonces. Son como algún tipo de stand. O algo de esos. Que ponen en los centros de convenciones. Y esas barras metálicas. Pues la caja no era. No son uniformes. Entonces. Al parecer. Las de abajo no aguantaron bien. Se deformaron. Y por eso se vinieron las de arriba. Pero yo también me fié. Como les digo. De que no iba a pasar nada. Y si pasó. Y si pasó. Y bueno. Lo que. Me dijeron. ¿Necesitas un forklift? Yo si por favor. Entonces vinieron ellos con los forklift. Pero nadie se subió a ayudarme a bajar las cajas. Sino que. Aquí te ponemos los forklift. Yo les dije. Que traiganlos con paletas. Con palets. Los llevaron con palets. Y tuve que bajar una por una. Irla poniendo en palets nuevos. Para que ya las pudieran bajar. Y si. La verdad que la gente muy amable. Todos los que estaban ahí trabajando. Muy amables. O salió todo el mundo a mirar. Como si fuera. No sé. La novedad increíble. Mira ese. Ese camión llegó con las cajas caídas. Estaba todo el mundo mirando ahí. Pero vinieron como con cuatro palets. Y con cuatro forklift. Y llevaron todos paletas. Y bueno. Pero si subió. Porque estaban pesadas las carajitas cajas. Eran dos palets completos. Que tuve que sacar caja por caja. Y ponérselos ahí. Y ya bajaron. Y ya dio espacio para. Ya las de atrás venían bien aseguradas. Entonces pues estas cositas pasan mis hermanos. Pero ya lo había reportado. Así de poquito lo había reportado a la. Lo había reportado a la compañía. De que no están amarrando bien esas cargas. No están asegurando bien las cargas. Cuando vienen altas. Y también por mi confianza. Pues mira. Ahorita les mandé fotos. Les dije mira. Esta carga llegó caída. Me dicen. Se dañó algo. Le dije. Pues no lo sé. Ellos van a. Porque. La señora la encargada ahí me dijo. Te vamos a recibir. Te firmo el papel. Le hicieron fotos a la carga caída. Dice. Pero vamos a. A inspeccionar. Si se dañó algo. Ya lo reportamos. Yo ok. Perfecto. Pues muchas gracias. Todos muy amables ahí. Pero bueno. Entendieron que estas cosas pueden pasar. Pero si se puede evitar. Si las cargas vienen bien amarradas. Bien forradas. Bien selladas. Bien. Fijas. No es culpa de nadie. Pero de alguien. Pudo haber sido más cuidadoso. El que cargó. O yo. O el que fuera. Pudo haber sido más cuidadoso. Así que eso es un error. Un error de equipo. Y bueno mis hermanitos. Vamos a hacer aquí la otra entrega. En U-Haul. Que es un sitio que ya han visto en otros videos. No vale la pena estar grabando siempre al mismo lugar. A este lugar ya he venido varias veces. Y es una ruta habitual aquí en Austin, Texas. Entonces. Para no hacer tan largo estas historias. Hasta aquí lo dejamos mis hermanitos. Gracias. Gracias siempre por el apoyo. Por la compañía. Por suscribirse. Por darle like. Por comentar. Cuídenseme mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.